Hola, ¿qué tal amigos de Modo en la Ciudad? Mi nombre es Laura Velasco y en esta ocasión nos encontramos en el evento de Mido y bueno, nada, los invito a que sigan con nosotros y disfrutemos de esta noche de alta relojería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Edgar, ¿cómo estás? Él es el director de Mido, ¿cómo estás? Bien, feliz, muchísimas gracias por la asistencia y sobre todo por estar en este momento de celebración con Mido Oye, estuvo increíble, cuéntanos un poquito más de los relojes que presentaron el día de hoy Hoy presentamos tres momentos yo creo que el más importante es no solamente hablamos de relojes hablamos donde hacemos una campaña que hablamos directamente a las mujeres a través de cuatro amigas de la marca mujeres icónicas que han generado hito en sus diferentes ámbitos ya sea Nuria, por ejemplo, que es medallista olímpica Margarita Moreno, que es diseñadora de modas Ana Jimena, de Cersana y por supuesto Natalia, que es conductora y actriz Cuéntanos un poquito más que tiene de particular esta colección dedicada a las mujeres en particular respecto a las anteriores que también ya tenían y no se conocía tanto ese lado, ¿no? Claro, yo creo que esa es la parte donde en este momento develamos el lado femenino de Mido y lo digo abiertamente donde siempre lo hemos tenido escondido y hoy públicamente decimos Mido tiene un lado muy femenino muy cercano a la mujer y queremos que de mujer a mujer se hable y de mujer a mujer se escuche por lo cual esta campaña fue generada producida por mujeres para México y en México Oye, pero no solamente presentaste la colección para mujeres sino que también presentaste una colección para hombres ¿Una colección o solamente fueron dos piezas especialmente acompañando a esta colección para mujeres? Fueron dos piezas En el caso de mujeres hay una colección femenina Commander Lady, que es la principal pero simplemente como un emblema de un diseño icónico porque hay muchas opciones para mujer y en el caso de hombres, completamente de acuerdo esta pieza, que es una edición limitada de la colección Multifor TV que precisamente tiene ese diseño cuadrado rectangular que hace un paralelo con las televisiones de los 70's y la carátula ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Cuando te quitaban la señal había barras así de no señal y decías, se acabó la tele Pues hoy lo retomamos con ese elemento vintage ese elemento de nostalgia reinterpretado con geometría con elementos más pop artísticos para traerlo en la muñeca Por supuesto ya nos encontramos con el artista de esta súper obra que está pintada detrás mío Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien ¿Y tú? Yo soy Javier Andrés pintor mexicano Me encanta, me encanta tu obra Me voy a hacer un poquito a un lado para que vean un poquito la obra No un poquito que lo vean mucho Platícanos un poquito ¿En qué está inspirado? Bueno, este proyecto estuvo muy padre porque los de Mido me invitaron a hacer una obra icónica que recreara el Multifor TV que me encantó porque Multifor TV es un modelo que salió en los 60's cuando se inventó la tele a color ¡Wow! Cuando se nos iba la señal y le pegábamos Cuando le pegábamos a la tele que se hacía así ¿Te acuerdas que le pegaba? Yo no es Yo soy muy centenial Nuestros abuelitos probablemente se acuerdan de siempre ¿Qué te contaron? De ese primer modelo de Multifor TV Bueno, este fue como el relanzamiento del Multifor TV de los 60's que está inspirado en esto cuando la tele se hizo a color el mundo se hizo a color entonces el propósito de esta obra fue haz una obra icónica inspirado en esto y este fue el resultado ¿Te gusta? Oye, me encanta me encanta y además muy atemporal Sí, muy pop art muy padre atemporal y aparte como que está a mí algo que me gusta mucho en mi trabajo como pintor es hacer como cosas icónicas que son, o sea que pasan los años las décadas y siguen siendo vigentes y todos nos identificamos con eso y creo que Multifor TV es una de esas cosas Bueno, ya nos encontramos con Jimena de Ser Sana Jimena, ¿cómo te encuentra? Ay, feliz feliz, feliz la verdad es que ha sido una súper sorpresa este reconocimiento que no me esperaba como que de pronto estás acostumbrada a ver modelos y gente famosa en las campañas de relojes y cosas así y que de pronto lleguen y reconozcan tu trayectoria y tu trabajo y te digan oye, queremos que tú seas embajadora de la marca pues se siente bonito ¿no? Nos encanta nos encanta que seas embajadora de la marca platícanos un poquito más de tu trabajo Pues nada yo soy Ana Jimena Ramírez soy fundadora de Ser Sana Ser Sana es un método de bienestar integral muy basado en el ejercicio tenemos un método de ejercicio pero también es un proyecto es un movimiento que busca crear una comunidad de gente sana y feliz entonces justo este año cumplimos 10 años ¡Wow! ¡10 años! 10 años es un chorro y tenemos nada tenemos una plataforma digital que se llama Ser Sana Home que pueden ir los invitamos a que te sigan por favor síganla ya en Instagram también estás obviamente Instagram soy arroba jserzana o AJ como me dicen y bueno mi empresa es arroba serzana method también síganos y pues nada muy feliz la verdad es que mi pasión es crear comunidad compartir hábitos saludables y pues generar bienestar ¿no? compartir que se haga una ola de que todos nos sentamos bien y mejor sobre todo las mujeres y también ya llega cierta edad en el que este tema de well aging y longevidad y pues vernos bien y estar bien y sentirnos bien se vuelve importante claro pero de adentro hacia afuera ¿no? que eso ese es el secreto sentirte bien para proyectar ese bienestar y esa felicidad y como bien nos encontramos con Jonathan Paredes que eres un clavadista de altura en todos los niveles señor ¿cómo está usted? muy bien muchísimas gracias contentísimo de estar aquí en este lanzamiento pues bueno disfrutando de la noche oye me encanta me encanta que se hace imagen de mido cuéntanos un poquito cómo te sientes acerca de esto no a ver tengo ya muchísimos años trabajando con la marca comenzamos esta relación hace ya casi 7 años orgullosísimo de pertenecer a esta familia me encantan los productos amo los relojes ya no me puedo ver sin un mido ahí en la muñeca así que muy contento oye ¿y cuál es tu favorito de todos los midos que estuvieron esta noche? no hombre pues el Ocean Star tengo que tengo que permanecer ahí en mi línea Ocean Star he representado a esta marca desde hace mucho tiempo y en esta ocasión el GMT que es el nuevo aquí lo vemos que yo ya me hice tonto me lo quedé en la muñeca estaba saliendo por ahí y me agarraste para una entrevista entonces ya no sé si me lo van a quitar oye me encanta perdón pero es que te teníamos que entrevistar no te podías ir sin darnos la exclusiva a Moda en la Ciudad yo como buena cualpense me estaba haciendo el tonto me llevaba al reloj pero creo que lo sigo teniendo aquí claramente me encuentro con Dani Gutiérrez Dani ¿cómo estás? bien muchas gracias gracias por venir no gracias por invitarnos es directora de Marketing de Meadow ¿cómo estás? platicanos un poquito de qué fue la presentación de esta noche la verdad estamos muy orgullosos porque este evento constó de tres diferentes showcase escenarios ¿no? el más importante y creo que para todos los que estamos aquí fue el el showcase de Iconic Women donde presentamos nuestra campaña local porque fue hecha y dirigida y producida en México por mujeres en donde estamos teniendo cuatro mujeres icónicas en sus rubros ¿no? tenemos a estas mujeres que marcan una diferenciación importante en cada una de sus industrias entonces creo que es muy importante hacer esta conexión con ellas para poder hablarle a la mujer que Margarita Moreno es una diseñadora mexicana oriunda de Monterrey Margarita cuéntanos un poquito de cómo te sientes al ser imagen de esa campaña de Meadow la verdad es que me siento muy honrada estoy muy feliz de ser parte de las Iconic Women y honestamente siento que está es como muy gratificante que le den foco a las mujeres y que sea como la primera colección que realmente se enfoquen en las mujeres como Iconic Women estoy muy contenta de ser parte de esto cuéntanos un poquito de tu trayectoria de cómo fue que te integraste a Meadow cómo fue que te invitaron cuéntanos un poquito más pues mira a mí me invitaron por parte de Victoria que es la aceleradora de emprendimiento no sé si lo ubicas y de ahí me hablaron y me dijeron oye a mí no le interesa tu perfil les gustaría que fueras parte de esta campaña y que te o sea que piensas que te late o no y le dije feliz o sea me encanta la idea de ser parte de esto y que le den visibilidad a proyectos de mujeres para mujeres la verdad es que es un orgullo es muy bueno oye y nos encanta que seas una mujer icónica que seas una mujer que de verdad inspira y que no solamente se hace en revés como esa parte de show off que a veces es demasiado como gastar 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 y ya sabes como que las grandes marcas sino que al contrario tú tienes tu propia empresa tu propia marca y que obviamente estás empoderando y que estás empoderando a las mujeres mexicanas y obviamente muy muy orgullosa de hacerlo la verdad es que sí es muy bonito o sea por ejemplo siempre hago mis vestidos cuando voy a bodas o voy a eventos es de que me busco algo en mi propio showroom y lo hago o me lo pongo o lo ajusto y la verdad es que es muy bonito pues inspirarme en mujeres porque lo que hacemos es tratar de empoderar a las mujeres con seguridad que sientan confianza al vestirse entonces eso es muy bonito la verdad contentos aquí con la gente de Mido con la marca ya sabes que nos encanta este y nos encanta lo que hace somos fans te encanta Moda en la Ciudad sabemos que eres un gran fan les estaba diciendo que llevo cuatro años extrañándolos bienvenidos de vuelta este que bueno retoparlos la verdad estamos muy contentos pero bueno creo que lo mejor fue la campaña que presentó Mido me gustó con estas mujeres impresionantes la verdad este pues felicidades y el proyecto increíble oye nos encanta que esta vez hayan destacado a las mujeres en comparación a otras colecciones y a otros años que creo que nunca se ha presentado realmente el empoderamiento femenino no la verdad no estamos felices este y lo hicieron muy bien o sea o sea las cuatro las cuatro embajadoras están perfectas y que padre que Mido haga esta plataforma para enaltecer y premiar a las mujeres no la verdad este pues nos encantó tú cuéntanos cómo te sientes dentro de todo esto cuál es tu cuál es tu parte dentro de Mido yo soy amigo de la marca nada más me encanta me encanta Mido soy amigo y pues nada me encanta qué modesto qué modestia qué modestia la que manejas o sea obviamente él es uno de los grandes del marketing dentro de esto y no nos lo dice no cero cero soy amigo de la marca soy fanático soy fanático mira así de solamente es un fan oye muchísimas gracias por la entrevista Juanchi guapísimo como siempre nos encanta tu look cuéntanos un poquito de qué estás vestido hoy de miércoles de miércoles nos encanta nos encanta tu miércoles gracias abrazo amigos continuamos chau chau chau